Ok, finalmente llegamos a Tokio, una travesía, son las 3 y 10 de la tarde, salimos a las 9.40 de Takayama, agarramos un tren que nos llevó de Takayama a Nagoya, y ahí agarramos un tren, un tren bala que nos trajo de Nagoya a Tokio, y ahí agarramos otro tren que nos llevó, ese es un metro más que el tren, un metro que nos llevó a Ikebun, que es el distrito donde estamos, y ya estamos aquí haciendo línea para registrarnos en el hotel. Así que, ya estamos, nos vamos a quedar en el Metropolitan Hotel de Tokio, a ver si puedo tomar, hacer una vista aquí, el lobby del hotel, y allá se registra uno, que es la cola que está, así que, ya estamos aquí, así que, vamos a empezar a conocer Tokio, mejor, conocer lo más que podamos, y traer la mayor cantidad de videos, y cosas interesantes para que ustedes conozcan también. Ok, saliendo del hotel, en Tokio, nuestra primera tarde, llegamos hace como unas dos horas, y vamos a cenar, vamos a ver qué comemos, y estas son las primeras imágenes, un musburger, que vamos a comer, un día de estos, vamos a probar el Yoshinoya también, para probarlo, comparado a lo que venden en Estados Unidos, obviamente, dicen que el de aquí es otra cosa diferente, ¿a qué lado le damos? ¿para allá? Ok. Ahí está el Family Mark. ¿Qué es ese? Oh, el sándwich, vamos a probar el sándwich, vamos a probar el sándwich, vamos a probar el sándwich. Porque son comidas, tal vez son tradicionales japonesas, pero son sándwiches de una marca japonesa, y lo que no puede faltar es un Family Mark. ¿Cuál es el que piensas tú que es el más fuerte acá, mi hijo, de los marques estos? Family Mark, 7-11, y los bosses, compiten, son los tres están compitiendo. ¿Por ahí? Oh, Dios mío, no. No, 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 buscame en el elevador, ahí no subo yo. Ya más grada ya no, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Mira, aquí las bebidas están más caras. Todas esas máquinas con ese tipo de sodas valían 120, 140, en las otras ciudades. Aquí está, está 180, aquí voy a seguramente a tratar de dejar de grabar, porque en los centros comerciales no dejan grabar nunca, y no creo que Japón sea la excepción. Pero hasta ahorita estoy grabando, eso vamos a ver qué me dicen. Acá te paras a la izquierda, para que la gente que va a pasar rápido a la derecha, de 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 la derecha. Esta es parte del centro comercial, y es parte de la estación del tren de Tokio. No están tan caros los precios. Y esta es la estación de trenes, imagínense el montón de derechas. que está aquí, en la estación de trenes. La estación de tren es un centro comercial. Finalmente nos cruzamos la estación de trenes, me cansé, para poder llegar a este lado. ¡Qué maravilla! Vamos a comer sushi. 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 y vamos a comer sushi. Vamos a comer sushi. Ok. Entonces quiero que... Estas es? ¿Qué es esto? ¿Esto es 6 piezas? Sí, sí, sí. ¿6? 6. 6, ok. Ya ordené. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso y la supa. Ok. Esta irá. Creamy miso soup. Clam miso soup. Clam está dentro. Va a ser muy creamy. Que ves que normalmente no es creamy. Esa va a ser creamy. Pero también la buena. Sí. Ok. ¿Lice? ¿Lice size o normal size? Normal size. Normal size. Ok. One order of this. Wasabi ok? Ok. Ok. Sorry, sorry. Sí. No. 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 Let me ir. Angel. y es Juan y el maestro está preparando el sushi que le vamos a aventar mira los pescados no, no había visto los pescados no los había visto estamos bien contentos vamos a comer sushi en Japón vamos a comer sushi que sushi es el poquito de arroz con el pescado encima ese no es sushi y acá en Japón los rolls no son muy comunes porque eso no es de acá pero sí venden rolls también pero son diferentes los rolls que venden acá los que venden por lo menos en Estados Unidos no sé en otras partes si serán iguales o no ¿cómo estás Claudia? muy bien ¿qué te vas a comer? me voy a comer un clam soup clam soup ¿cómo se dice clam? almejas almejas una miso soup de almejas no 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 recording her bueno esto es lo que yo me voy a comer no quieren que grabe pero yo voy a grabar mi comida provecho provecho familia bueno comimos comimos muy rico la verdad estaba muy rica la comida el lugar es este absolutamente del tipo que se jacta de que él agarra siempre todas las mañanas el primer ¿salmón? es la primer tuna del año o la primer tuna del año ok esto tiene muchas es una cadena de restaurantes de sushi esto no es un sushi place de esos pequeños que son de una sola persona sino que es una cadena de restaurantes la comida está deliciosa este yo no voy a mentir lo único que no me gustó es que al ser comida ya en cadena mcdonald's o sea de un restaurante ya con con cadena te quieren o sea no puedes respirar te meten de voladas te sienten de voladas son rápido la comida viene rápido todo eso está bien pero así mismo sientes que están como que ya terminadas para que te vayas o sea yo no había terminado de tomar la soda y ámbanos para afuera o sea eso es lo único pero de ahí por lo demás todo muy bien este estuvo muy bueno este no pude grabar mucho grabé un poco hasta antes que me dijeran que no grabara así que bueno ahí vamos a ver como armamos algo para mostrarles lo que hicimos ahí bueno vamos a seguir caminando por acá hay un denis no nos vamos a regresar por la estación del tren vamos a regresarnos por otro lado de la manera más rápida pero pero para que podamos ver otras cosas ok bueno es que yo quería comprar un tren y esta la estación del tren ok vamos a la estación del tren bueno estoy seguro de que eso es la estación del tren que está en el tren la estación del tren la estación del tren pero es el tren el tren la estación del tren la estación del tren hay un mago y la Pokémon la Pokémon la Pokémon la Pokémon ok tu mamá quiere comprar un pantalón ¿dónde? bueno no 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 pero okay i assume at some point we're going to explore that way yeah la Pokémon town no we're going to go follow you me oh the train station is there ok let's walk yeah that's a seat yo ya cumplí mi cometido erróneo ese menú es del mcdonald's o es nada más advertides que me dieron a poner de otro lugar la comida estuvo bien rica la verdad me gustó mucho y el presto va a hacer el triple y el presto va a hacer el triple lo mío salió como tres mil quinientos lo que yo me comí esos son como veinticinco dólares y si no nos quedamos aquí en ellos ese es el hotel en donde estamos la verdad es que Dios es grande estamos en el Dignity Health School Park de la ciudad de Carson donde la selección del salvaje en el Dignity Health School Park